Hoy en Junta de Gobierno hemos aprobado la solicitud de estrategia DUSI de fondos europeos. Vamos a solicitar 20 millones de euros a financiar al 50% entre la Administración local, el Ayuntamiento y la Unión Europea para promover la reducción de CO2, todo lo que tiene que ver también con eficiencia energética, consolidar la ciudad ya construida, la rehabilitación de espacios urbanos degradados, también la diversificación del tejido productivo, avanzar en una Administración electrónica y en modelos de transporte alternativos al motorizado. Esas son las líneas prioritarias de la estrategia DUSI presentada por el Ayuntamiento de Castellón y que conseguiríamos con ello 10 millones de euros de la Unión Europea.